Del 22 al 27 de noviembre, disfruta de esta celebración en el Centro Histórico Parador José Alfredo y el Mausoleo dentro del Panteón Municipal. Encontrarás los tradicionales recorridos de cantinas, muestras gastronómicas y culturales, engalanando al homenaje el maestro Armando Manzanero. Además, baila al ritmo de la auténtica santanera de Gildardo Zarate y muchos artistas más. Todos somos José Alfredo. Consulta detalles del programa en Guanajuato.mx Guanajuato. Orgullo y compromiso de todos. Gobierno del Estado. León Guanajuato. Arroba 99.3 FM. Hashtag te conecta. No, 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 no.